¿Qué es la Procuraduría General de la República? José Gabriel Carrizo, en compañía de varios futuros funcionarios de la administración por llegar al poder del señor Cortizo, del Laurentino Cortizo. Entonces, en esta reunión, no entiendo, dice que estaba, por ejemplo, un economista, el próximo ministro de Seguridad, un ministro consejero y el vicepresidente y un asesor también ahí. ¿Qué es la Procuraduría General de la República? Doctor, eso es normal que se reúna un equipo de transición con la Procuradora. Lo interesante es quién está en la mesa. Bueno, esto es algo que solamente puede ocurrir cada 10 años porque generalmente, digo, hay un presidente sí y un presidente no cuando entra, no se reúne porque ya está por salir la Procuradora o el Procurador. En otras palabras, cuando Martín Torrijos asumió el poder, él no se reunió con el entonces Procurador porque al entonces Procurador le faltaban días para salir. Recuerden que los procuradores salen el 31 de diciembre del año que toman posición del presidente. No lo hizo Martinelli porque se proponía sacar a la Procuradora entonces, a la Matilde Gómez, y entonces ahora ocurre, después de 10 años, viene una nueva transición. Por eso yo no me atrevo a decir que es usual o no usual. Lo que me parece es, más bien es incomprensible, porque pareciera una contradicción en los términos, que el vicepresidente electo, con asesores y funcionarios del órgano ejecutivo, le vayan a garantizar a la Procuradora que va a respetarse el Estado de Derecho los periodos de la independencia. Cuando uno dice, vengo a garantizarte la independencia, es precisamente que puedes no garantizarla. Y es que la garantía de la independencia del órgano judicial no depende del órgano ejecutivo. Primero que eso está en la Constitución, y no es de su elección decidir si voy a respetarla o no. Entonces, la composición de esa visita también llama mucho la atención, porque está bien, está el Ministro de Seguridad que alguna tangencia tiene con sus labores, con las de la, no la tangencia no, una relación importante entre la seguridad y la Procuraduría General de la Nación. Bueno, pero si me preguntas, ¿qué hacía allí, por ejemplo, el asesor para las inversiones internacionales, o un funcionario que se dice que va a ser viceministro en el Ministerio de Economía y Finanzas, o Rafael Mezquita tendría un poco más, porque es asesor en muchos aspectos del PRD, y del presidente electo, pero sí pareciera como que, si era una visita de cortesía, como que fue la expresión que usó el vicepresidente electo, pues esa visita de cortesía entonces le corresponde, le hubiera correspondido más bien, es al propio presidente electo. Pero al decir que es el, que fue el vicepresidente, que es el que le ha encargado por él de la transición, da la impresión de que ahí también o iba a haber una transición, o fue a decir que no la va a haber, o sea que se va a quedar la procuradora, que tampoco es de su elección, o sea, la procuradora está elegida allí por 10 años, de manera que es lo que diga el vicepresidente, o el presidente, o quien sea, sobre la procuradora está por fuera de la norma constitucional. Por eso yo creo que más que inusual resulta es rara, es difícil de explicar qué hacía el equipo de transición del nuevo gobierno en la Procuraduría General. Ahora, en un sistema de pesos y contrapesos, lo propio es que un poder le interfiere en el otro, o sea, esa es la parte que no entiendo. Bueno, también la historia hay que consultarla. Aparentemente, y ha ido perdida cuenta, pero los únicos que han respetado la estabilidad de los procuradores han sido los PRD. Ernesto Pérez Valladares respetó el periodo del procurador anterior, No, no, y ella lo hizo. El que nombró el procurador fue Pérez Valladares, que nombró a Sosa. Exacto. A Sosa, pero respetando... No, no, nada, nada, en nombrar a Sosa. Le tocaba nombrarlo. Le tocaba nombrarlo. Y lo respetó. Y lo respetó. No, mire, y a Mucoso. Mire, y a Mucoso lo respetó. Lo que quiero decir, y Pérez Valladares dio una muestra de nombrar un opositor marcado, porque Sosa venía de ser diputado de la democracia cristiana, y un militante. Entonces, Martín Torrijos le toca también. Por eso él hace, cuando toma posesión, cambia al procurador y elige a la Patriz. La elige él. ¿Qué pasa con la democracia? Que la democracia no ha respetado los periodos, doctor Ritter. Entonces, cuando yo digo que yo perdí la cuenta, porque fue realmente, es un cargo que supuestamente es por 10 años, pero no se ha practicado. Debe ser de 10 años. El propio Endara nombró a Rogelio Cruz y él mismo lo destituyó. Entonces, violando esos periodos. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si no se va a respetar eso, es mejor cambiarlo. Y que cada presidente en Colombia tenía un método, doctor Ritter, que era que nombraban a alguien de la oposición, ¿no? Bueno, alguien de la Contraloría. La Contraloría se la daban a alguien, el presidente elegía a alguien de la oposición y con el visto bueno de la oposición. Esas son prácticas civilizadas que debemos ir utilizando. A ver, lo que pasa en estos casos, este tipo de situaciones, cabe la posibilidad de que el que está en el cargo o la que está en el cargo puede pensar uno en sobrevivir lo que le resta de su periodo y convertirse en una persona sumisa a la voluntad de quien es el nuevo gobernante. Ojo con eso. La virtud, a mí me parece, y lo pongo en la mesa como una pregunta, era que el Procurador no sea una persona que cumpla nada más el quinquenio de quien lo nombra. O sea, que venga después otro quinquenio donde viene un presidente o presidenta que no tenga ningún vínculo con el Procurador o Procuradora de turno. Eso le podría dar incluso un poco más de autonomía. Toda vez que ustedes recuerdan, y estos son los errores que creo que se cometen, puede ser involuntariamente, puede ser impericia, que la descarto la impericia. Cuando el presidente Varela, de una forma para mi gusto imprudente, y lo dije a la palabra, lo usé en su momento, él llama a la Procuradora desde el parque de la Plaza Porras ante la presencia de gente que tenía ahí celulares y le sacan el audio y el video al presidente llamándola con un tono muy coloquial a la Procuradora, y eso cayó muy mal. O sea, el presidente, o ningún presidente tiene nada que hacer con si hay peso y contrapeso, doctor Ritter y Rubén. Mira, yo soy de la opinión de que los presidentes, con los presidentes y los otros órganos del poder, tienen que actuar separadamente, pero no significa que no se pueden hablar. De hecho, la coordinación es uno de los requisitos para un, y voy a usar ahora la palabra que usa el presidente electo, para un buen gobierno. Yo no veo mal que el presidente de la República se reúna con la Procuradora General de la Nación como un gesto de cortesía, ni con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y que se tengan que reunir escondidos también. Es más sospechoso que si se reúnen escondidos. Lo que hace difícil de explicar es que sea el equipo de transición. O sea, yo no me opongo, ni es criticable, que el presidente hable con la Procuradora o con los magistrados de la Corte, pero que en medio de donde se están teniendo reuniones de transición, repito, esto que fue ayer fue el equipo de transición del presidente de la República. Entonces, es un lugar donde no va a haber transición. Entonces, puede decirle, o aquí no va a haber transición, porque no tiene que haberla, o voy a garantizarles que no vamos a hacer transición y las dos cosas son malas. Pero, a ver, se habla de armónica colaboración. Ojo, armónica que no es un instrumento musical. Armonía tiene que ser, una buena relación, pero no en el sentido, lo que quiero decir es la forma como el presidente Varela, y lo reitero, como él se dirige a ella. Bueno, estoy viendo, no sé qué, o sea, eso es un lenguaje inapropiado a mi gusto. Entonces, eso es lo que siempre es este tipo de sospechas. Yo nada más registro en este programa con Rubén Darío Murgas y con Jorge Eduardo Ritter, que esta reunión se interpreta, como lo estamos haciendo nosotros, para muchas cosas. Y eso no cabe en este momento de una transición. Ojalá que sea para bien, que se tome la decisión correcta en cuanto al arribo, al poder de un nuevo gobierno, que todos esperamos que cumpla su rol lejano a cualquier intromisión a otro poder del Estado. Vamos a la corte comercial. Eso es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gracias por ver el video.